Vamos entonces con este Bolivia-Perú en el Cielo Suazo. Yo generalmente no tengo problemas para armar un video o para comenzar o para darle el puntapié a un video. Nunca encuentro un vacío, yo no tengo vacíos, ya más o menos sé lo que tengo que decir. Es decir, tengo un script, tengo toda una frasiología que me acompaña para poder abrir un video. Pero en este caso es diferente porque es un partido en el que nos encontramos ante una circunstancia de pasado, presente y futuro. Pasado y regresar al pasado. Presente subsistir hasta el Perú-Venezuela en Lima y futuro empezar a soñar, empezar a soñar con ese Perú-Ecuador en Lima que ganamos con las Justas, con ese Perú-Bolivia en Lima que ganamos con las Justas, con ese Perú-Uruguay que también ganamos con las Justas, partidazo de Perú, dicho sea de paso. Que nos permitieron llegar a Rusia-18. Que nos permitieron llegar a Rusia-18. Comenzando porque Bolivia siempre ha sido un difícil rival para Perú. Bolivia nunca ha sido fácil. Bolivia siempre ha sido un rival complicado para Perú. No es el caso de Bolivia-Chile, Chile-Bolivia. Chile tiene superioridad sobre Bolivia toda la vida. La Argentina también, Brasil también, Uruguay también. Para Perú, Bolivia siempre ha sido un difícil rival. Siempre ha sido un complicadísimo rival. Siempre, la historia lo dice. Nuestro primer encuentro internacional fue en Lima. Bolivia ganaba 2-0 en 1927. En 1927, nacía mi abuelita María en Pucalpa. Mi bisabuelito había sido uno de los fundadores de la ciudad de Pucalpa. Cosa curiosa. 1927, Copa América. Lima. Ganaba 2-0 Bolivia. Perú volteó el partido 3-2. Pero después la historia ha sido apretada, complicada, muy complicada, muy complicada, muy complicada, muy complicada. Siempre se nos complicó Bolivia. Siempre se nos complicó Bolivia. Excepto el año 77. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Recordar aquel partido. Bolivia-Perú, Perú-Bolivia en Cali-Colombia. Un pequeño repechaje así de esos aguantados, apurados, que preparó la FIFA para Argentina 78. Donde clasificaban 2 y se quedaba 1. En este caso se quedó Bolivia. Se comió 8 con Brasil. Y se comería 5. 5 con Perú. 5-0. En el mejor momento. Pero cuando Teófilo Cubillas era lo más grande que había casi en Sudamérica. Lo más grande, si no el más grande de Sudamérica en aquel entonces. Junto con Pelé, obviamente. Junto con Pelé, ¿no? O por debajo de Pelé en este caso, ¿no? Vamos a respetar la figura del rey del fútbol. Y después los resultados han sido muy parejos, muy parejos. Es cierto, es cierto. Perú le lleva cierta ventaja a Bolivia, ¿ok? Es cierto, es cierto. No es mucha la ventaja, pero es ventaja, ¿ok? Sí, es ventaja. Pero no es mucha. Pero los resultados siempre han sido apretados. Cada partido con Bolivia es un partido de emergencias. Es como estar en emergencias en un hospital. Es un partido de emergencias. Es un partido complicado. Cada partido con Bolivia es duro. El último partido. El último partido. Por eliminatorias mundialistas. El último partido con Bolivia. Cuando todavía no habíamos recibido el regalito de la FIFA. Un moño que nos puso Chile, por supuesto. Agradecerle a la Federación Chilena. Agradecerle siempre, ¿no? La clasificación a Rusia. Ese último partido. Primer tiempo, 0-0. Comenzamos el segundo tiempo. Predominio peruano, es cierto. Y Flores nos regala un golazo, Dios mío. Un golazo. Jugada de Carrillo. Qué barbaridad, Carrillo. Qué jugada que se contó. Medio gol de... Medio gol de Carrillo. Qué barbaridad, Dios mío. Qué jugada de Carrillo. Pero qué cosa, Dios mío. La orejita nos regala un golazo. Pero un golazo. Minuto, no sé, 7, 8, 9, 10 del segundo tiempo, perdón. Un golazo. Pero golazo, golazo, golazo. Se me salió el páncreas, el vaso, el estómago. Se me salieron los dos riñones, los dos pulmones. Los tuve que volver a reingresar por el esófago. Una operación quirúrgica tuve que hacer para levantarme de ese golazo. Golazo, 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 golazo. Llené de besos a mi esposa. Saltaba. Salí al balcón. Lo grité tanto, lo grité. Para que 5 minutos después, Cuevita nos regalara... ¡Ay, Dios mío! Otro golazo. Otro golazo. Otro golazo. Fue tan grande ese golazo que no digo más. Porque añadir, añadir algo más al segundo gol que Perú sobre Bolivia en el Nacional de Lima... es cagar el video. Pero como siempre, loco, como siempre. Se terminaba el partido. Estábamos casi en el tercer minuto de... de añadido. Lampe ya estaba arriba. Ya estaba arriba. Había dejado el arco para ir a ver si rescataba un empate. sale un tiro libre, un bombazo al área. Se levantan todos los defensas peruanos. Se levanta Lampe, de alguna manera deja un... ahí un claro oscuro. Y Justiniano, el 6, el 6 boliviano. Que había ingresado en el segundo tiempo. La manda a la tribuna. Un gol, pero bien, estaba servido, servido. Era el empate de Bolivia. Y Perú se quedaba sin Rusia, 18. Bolivia no es fácil. Bolivia no es fácil. ¿Cuál va a ser la... ¿Cuál es la opción que tiene Bolivia que el Silesuazo? Vamos directamente al guiso. Ya les describí el arrocito, vamos al guiso, loco. ¿De qué se trata este partido? Bolivia, Bolivia con Perú va a buscar los vacíos. ¿Ok? Bolivia sabe que Perú tiene un poquito de altura. No tiene mucha altura. No tiene la altura que tiene Colombia, Ecuador, la misma Chile. Tampoco tiene la asfixia de Brasil, la asfixia de Uruguay, la asfixia de la Argentina. Medianamente la asfixia de Paraguay. Perú tiene un poquito de altura. No es mucha la altura que tiene Perú. Pero tiene un poquito de altura. ¿Ok? No se ahoga Perú. Bolivia viene con resultados muy adversos. Espantosos. El peor, por supuesto, el 2-1 a domicilio, en el Silesuazo, en parte de Argentina. Es un resultado... De acuerdo a la historia del fútbol sudamericano, raro, ¿ok? Muy raro. La Argentina generalmente se ahoga en La Paz. El 3-2 a domicilio, a manos de Ecuador, es esperado. Ecuador juega en altura, en el Atahualpa de Quito. Conoce una cancha donde la pelota gire a partir de la altura. ¿Ok? Ecuador no dio ninguna sorpresa en ese partido. Bolivia-Ecuador, 3-2, no es ninguna sorpresa. El 5-0 que se comió Bolivia al inicio de las eliminatorias, es un resultado esperado. O esperable, mejor dicho. Sin embargo, viene de sacar un empate en el Defensores del Chaco. ¿Ok? Un empate idéntico al empate peruano al iniciar las eliminatorias. También en el Defensores del Chaco. De modo que Bolivia viene atrás. Atrás con Perú por goles. Solamente ha acumulado un punto. El mismo punto que robó Perú. Ese mismo punto lo tiene Bolivia. ¿Cómo resuelve Bolivia este partido? Y ahí es donde yo estoy asustado. Bolivia va a buscar los vacíos. Cada vacío que Perú deje, ahí va a ir el pelotazo Bolivia. Para que lo recojan dos o tres. Puede ser dos volantes y un delantero. Puede ser un volante y dos delanteros. Siempre van a buscar el vacío. El vacío viene. en perpendicular a las piernas. En frente de las piernas. Detrás de la espalda. ¿Ok? O en este ángulo de las clavículas. En esos vacíos va a buscar Bolivia en el espacio. Siempre lo va a buscar por ahí. La técnica y la opción, la estrategia de Bolivia es buscar los vacíos de Perú. Bolivia va a probar la velocidad. La velocidad de Silesuazo es una pelota muy rápida. La va a probar constantemente. constantemente saben que Perú si Perú empieza a dejar vacíos van a ver pelotazos de fuera de la 18. Bolivia ya lo sabe. Ya lo sabe. Sabe que Perú no va a tener oxígeno en los últimos 25 minutos. De modo que Bolivia tiene tiene exactamente 60 minutos 65 minutos para ganar este partido. Esa es la expectativa de Bolivia. Además juega contra un alicaído Perú. Además juega contra un Perú que Bolivia sabe que en sí misma es un hueso duro de roger para Perú. Ya Bolivia conoce a Perú. Sabe por lo menos cómo jugarle en el Silesuazo. Así que los que están pensando que Bolivia va a hacer un paquete para Perú después de haber perdido con la Argentina y después de haber perdido con Ecuador están muy equivocados. Bolivia va a aprovechar las pelotas que generen vacíos. Esa va a ser la estrategia de Bolivia buscar los vacíos. Cada vacío que deje Perú va a ser aprovechado por Bolivia. Bolivia sabe que en dinámica de juego no tiene el juego habilidoso que tiene Perú. No tiene la inteligencia que por ahí tiene Perú para meter una pelota. Hacer una asistencia. Por ahí Bolivia no tiene esa capacidad. No tiene el manejo ni la técnica del fútbol peruano. Pero tiene el Silesuazo y tiene uno que es otro jugador Avel arriba. Sobre todo arriba saben definir bastante bien. Bolivia va a aprovechar el descuido de Perú en pocas palabras. Cada vez que se genere un vacío ahí viene el arremetimiento boliviano. Cada vez que Perú deje un vacío por ahí entra la pelota. Por ahí va a entrar la pelota. Perú tiene que resistir. La estrategia de Perú tiene que ser resistir. ¿Resistir cuánto? 65 minutos. Si Perú resiste 65 minutos Bolivia va a entrar al manotazo. Perú tiene que por el amor de Dios Perú tiene que resistir todo el primer tiempo. Si Perú resiste el primer tiempo y aguanta los 15 20 primeros minutos del segundo tiempo Perú tiene la opción de enfrentar a un desalentado Bolivia porque Bolivia ya para esa altura tiene que estar con dos goles arriba con toda seguridad. Yo sé por qué se los digo tiene que estar con dos goles arriba. Si por ahí Perú genera un penal podría ser un 2-1 a esas alturas. Pero si Perú llega a los 25 minutos 20 minutos del segundo tiempo 25 sería mejor Perú tiene opciones de ganar ese partido porque Perú tiene que ir por el triunfo Perú no puede dar a la circunstancia no puede ir solamente por el empate un empate sería bueno un empate sería bueno muy bienvenido habría que meter una paliza a Venezuela en Lima que wow no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil si Perú arrastra el partido hasta el minuto 20 25 del segundo tiempo 0-0 1-1 2-2 lo que sea pero si lo tiene empatado un poco difícil que sea un empate 2-2 no creo lo dudo pero un 0-0 sí o un 1-1 también gol de penal de Perú no creo que sea una pelota en jugada dinámica lo dudo pero si Perú aguanta entonces tiene opción de llevarse el partido llevarse los 3 puntos si no aguanta lo dudo sinceramente lo dudo no creo que Perú pueda sacar adelante ese partido si llegamos con un gol en contra a los 15 25 minutos del segundo tiempo ok ahora bien no es partido para probar jugadores creo que no es un partido para La Padula el problema es que obviamente tenemos a a Guerrero que se reincorpora después de 6 meses Jefferson Farfán se reincorpora también después de algunos meses 3-4 meses fácil este no es un partido para Ormeño no es un partido para Rüiner tampoco no es un partido para probar ningún jugador La Padula ya tiene dos partidos con nosotros y se lo agradecemos mucho creo que no es partido para él este podría jugar 15-20 minutos esos 15 minutos que yo les estoy hablando de 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 desenlace del partido buscando la victoria buscando los 3 puntos creo que esos son los minutos para La Padula no antes no lo veo antes porque el fútbol no es como como las ventas en las ventas cuando manejamos un equipo de ventas y tenemos una estrategia de ventas en un determinado mercado en una determinada locación nosotros podemos incorporar un nuevo vendedor el vendedor ya sabe lo que tiene que hacer no se tiene que acoplar al equipo de ventas las ventas no son un trabajo en equipo son un trabajo individual en ventas es diferente en el fútbol no es así el jugador tiene que conocer a sus compañeros tiene que conocer el timing de cuando llega la pelota y cuando sale la pelota La Padula todavía no conoce La Padula todavía no conoce a sus compañeros no es este es un partido debido a muerte loco es que es así es así si lo perdemos ni les digo ni les digo lo que nos espera ni les digo y si empatamos con Venezuela en Lima ni hablar ni hablar lamentablemente creo que es un partido para Ruiz Díaz Ruiz Díaz imagínense ustedes es una gran oportunidad en todo caso es un partido para Carrillo es un partido para Víncula hay gente hay gente hay gente no es un partido para para La Padula no es un partido para La Padula puede ingresar los 15 últimos 20 minutos con toda seguridad me parece que sería muy útil pero no es un partido para que lo inicie desde el Vamos no me parece no me parece no me parece este el vacío Bolivia va a aprovechar cualquier vacío que deje Perú ahí va a estar Bolivia ahí va a estar y en su casa en su estadio son muy hábiles con los zapatitos saben patear bastante rápido no son ningunos imbéciles conocen su estadio y es la oportunidad para Bolivia de continuar Bolivia también se juega Qatar 22 nos olvidamos de ese pequeño detalle Bolivia se juega Qatar 22 con Perú en el Silesoazo Bolivia se juega su clasificación se juega su clasificación se juega su clasificación así de simple loco Perú también se juega su clasificación bueno no tanto pero si si no empatar no sé ojalá empatáramos loco ojalá ojalá empatáramos ojalá empatáramos por lo menos Perú tiene empates Perú tiene empates tenemos el empate del 69 muy valioso por cierto muy valioso que nos llevó a México 70 no se olviden nosotros perdimos 2-0 con Bolivia para Rusia 18 perdimos es la verdad es la verdad es la verdad Bolivia comete errores a veces es como el error estúpido que comete con Perú en la Copa América la del 2019 de anotar el primer gol en el minuto 27 y tirarse para atrás eso sería ideal para Perú pero apareció Guerrero y colocó el 1-1 y ahí le colocamos dos más a Bolivia 3-1 3-1 sí corríjame si estoy sí 3-1 3-1 sí 3-1 sí nos tocó en Venezuela me acuerdo que nos tocó en Venezuela así que empatamos si sacamos un empate en La Paz estamos respirando todavía pero hay que ganarle a Venezuela en Lima hay que ganarle a Venezuela en Lima es un equipo de college americano Venezuela un equipo de college americano un equipo de college americano y eso son jodidos son jodidos pero a Bolivia hay que empatarle por lo menos en La Paz yo soy Miguel desde South Beach Florida echar en eso con toda esta seguidilla contra él con respecto a Bolivia Bolivia Perú vamos Perú que se puede